¿Por qué te has ido tan lejos, dejando herida mía? No sabes lo que es sufrir, ay Cardo Santo, Cardo Santo Te llevaste al partir, el cariño que te di ¿Qué es lo que hiciste con él? Ay Cardo Santo, Cardo Santo Sé que el tiempo y la distancia borran las penas de amor Pero la mía es tan honda Ay Cardo Santo, Cardo Santo Ay Cardo Santo, Cardo Santo Las colondrinas viajeras, te llevarán un mensaje Vuelve a mi lado otra vez Ay Cardo Santo, Cardo Santo Si en las noches de invierno, ves una estrella llorando La misma estaré mirando Ay Cardo Santo, Cardo Santo Te esperaré no sé cuánto, tal vez puedas regresar Y mientras tanto la estrella Ay Cardo Santo llorando está Ay Cardo Santo llorando está Ay Cardo Santo llorando está Ay Cardo Santo, Cardo Santo Ay Cardo Santo, Cardo Santo, Cardo Santo Gracias por ver el video.